En este caso para informar a la comunidad y convocarla a participar de uno de los nuevos cursos que se va a estar dictando. Así que comentaros en principio, Benzo, de qué se trata. Sí, bueno, este viernes 3 a las 9 horas en el Centro Cultural se va a dictar un curso de poda y se va a hablar sobre arbolado urbano. El curso consta de una parte teórica que va a hablar sobre la ley 12.276, que es la ley provincial que regula toda la parte de arbolado urbano en la provincia. Después va a haber una parte que va a hablar sobre las distintas especies que hay acá en Sariqueloyo. Yo ya le pasé un listado a los expositores de cómo se debe podar cada planta en especial. Y bueno, después se va a hablar en poda general y lo que es la seguridad también del operario para hacer la diferente poda. Enzo, una salida laboral, porque uno va al curso y después se puede dedicar tranquilamente a esto. Sí, sí, como requisito nosotros estamos pidiendo que se haga el curso para después darle el permiso nosotros a través de la municipalidad. Sí o sí tienen que tener este curso hecho, así ellos tienen el permiso de poda para el arbolado. Bueno, un dato muy importante, porque no solamente aquellos que lo vean como una salida laboral, sino para aquellos que ya lo están haciendo, que ya están trabajando de esto, por más que crean o tengan los conocimientos, tienen que hacer este curso para tener la habilitación correspondiente. Sí, sí, la idea es que tengan este curso para estar habilitados. Y bueno, cualquiera que quiera hacer el curso para aprender va a ser bienvenido. Van a venir dos personas que trabajan en el municipio de Bahía Blanca, que están en la parte de la dirección de arbolado. Dos ingenieros agrónomos, Guillermo Ramila y Erika Gutiérrez, que son especialistas en todo arbolado, así que la idea es nutrirnos de las experiencias de ellos y de los estudios que tienen, porque los dos han hecho distintos cursos, distintos másteres sobre arbolado. Así que va a estar buena la charla porque tiene mucha experiencia. Más allá de que se dediquen o no a la poda, uno se puede acercar para formarse en la materia, ¿no? ¿Puede existir cualquiera? ¿Hay algún requisito? Sí, sí, puede ir cualquiera. Va a aprender mucho ahí porque se va a hablar de la ley, se va a hablar de cómo cuidar el árbol, que muchas de las personas no tienen mucha noción de cómo cuidar el árbol, de qué especies se puede llegar a plantar, de las problemáticas que hay actualmente, porque acá hay que reconocer que también se aliquiló y hay problemáticas con el arbolado, tanto levantamiento de vereda como plantas que están en mal estado. Se va a hablar de todo un poco general de arbolado, que va a estar bueno, que el que está interesado quiere tener una noción de cómo manejar el arbolado, que se acerque y, bueno, se capacita. Además, cada uno de manera particular puede intervenir su árbol de la vereda con el permiso correspondiente, ¿no? Creo que es así y lo aclaramos también, es necesario un permiso para poder hacerlo, ¿no? No es que porque está en la vereda es mío y lo puedo intervenir. No, no, el arbolado cuando está en la vereda parte de ser de la municipalidad. Es realidad del Estado, es de todos. Entonces, sí o sí, uno tiene que tener un permiso para hacer una poda de su vereda. ¿En este caso también es necesario el curso este? Sí, tratamos que sí, que sea necesario porque nos está pasando que gente frentista poda y hace malas podas, los terminan talando los árboles y no queremos eso, porque el largo sufre, se enferma y después, bueno... Y cada especie tiene su particularidad, ¿no? Porque también uno puede pensar, bueno, sé podar y no, depende de cada especie. Claro, cada especie tiene su poda, que eso es lo que van a venir a estas dos personas a explicarnos. Bueno, cada especie tiene su diferente poda, cómo hay que podar, en qué momento, en qué época, para que el árbol no sufra tanto. Así que va a estar bueno. Repetimos día, horario, lugar y cómo hay que hacer para participar. Bueno, va a ser el viernes 3 a las 9 horas en el Centro Cultural. Para participar, bueno, se acercan a la Casa de Campo, en un 730, a la Oficina de Obras Públicas, se anotan ahí, hay un formulario Google también para anotarse, si el que maneja más o menos las redes sociales, o bueno, avisan a cualquier lado de la municipalidad, lo anotamos, después, bueno, a cada participante se le va a dar un certificado que avala que realizó el curso. ¿Es gratuita la realización del curso? Sí, sí, es gratuita. Gracias, Enso, por acercarte. Gracias a ustedes.